¡Gloria! 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 ¡Dios! Es el canto de los ángeles, de los ángeles que alaban a Dios. ¡Gloria! 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 ¡Dios! Es el canto del cristiano, del cristiano que le sirve a su Dios. Canta, cristiano canta, canta el Salvador. Digno es de alabanza. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A Dios! ¡Gloria! 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 Es el canto de un pueblo redimido por el Hijo de Dios. La alabanza del cristiano sube como grato al Lord. ¡Gloria! ¡Gloria! Hacia el trono de la gracia, donde habita nuestro buen Redentor. Canta, cristiano canta, canta el Salvador. Digno es de alabanza. ¡Gloria! 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 ¡A Dios! Al pueblo de Israel. No es un aviso faraón, pero clamaron a Dios, y el Señor les oyó libró los de ser cautivos, y les condujo a canar, porque se acordó del pacto que había hecho con Abra porque para siempre, su misericordia, su misericordia, es para siempre La misericordia de Dios se ha manifestado, librando a los oprimidos de los lazos del pecado, el pecado es la muerte, la muerte eterna del alma es y Cristo Jesús da vida, porque la vida se encuentra en Él porque para siempre, su misericordia, su misericordia, es para siempre Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar con demorar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar En medio del dolor Encuentro el amor Encuentro el amor de Cristo Que me hace amarle más y más Es una bendición Seguir a Jesucristo Es una gloria de mi vivir He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi Rey He de sufrir para poder ganar He de sufrir para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar Señor, la tengo que ganar Señor, Señor, Señor Señor, Señor, ayúdame a vencer La dura tempestad Mi vida quiere ahogar La pobrecita mar La pobrecita mar Se vuelve huracán Ayúdame, Jesús Que quiero a ti llegar Solo tu amor Solo tu amor podrá Calmar, Señor, la tempestad Los vientos y la mar Tu voz te escuchará Solo tu amor podrá Calmar, Señor, la tempestad Reír, sí, reír Llegó la paz Señor, Señor Señor, en medio del mar me encuentro Y a punto de perecer ¿Quién vendrá a socorrerme? ¿Quién me ayudará a vencer? En medio de mi angustia Tiene muy grande favor Acordeme de Jesucristo El divino Salvador Y al instante clame a él Y la sola arrepentió Y ha sido de su mano A la línea me temor Solo tu amor podrá Calmar, Señor, la tempestad Reír, sí, reír Los vientos y la mar Tu voz escuchará Solo tu amor podrá Calmar, Señor, la tempestad Reír, sí, reír Reír, sí, reír Llegó la paz Mi Señor Mi Señor Tú eres mi Dios Un ser divino Omnipotente A quien amo yo De tu amor Voy en voz Y te entrego Y te entrego Alma, vida y corazón Y te entrego Que es Para mi alma Un refrigerio de amor Mi vida te pertenece Y tú la acepta Como una ofrenda flor Mi vida te pertenece Mi alma Mi alma yodosa Pero dichosa Yo siento en mí El deber de seguir Las pisadas Las pisadas Del maestro Hasta el morir Teneré Para mi alma Un refrigerio de amor Un refrigerio de amor Mi vida te pertenece Y tú la acepta Como una ofrenda flor Se oye una voz Que clama con amor Quiere llegar Hasta tu corazón Esta voz Es Cristo Que te llama Para darte Eterna salvación Cristo Es quien murió por ti Para darte Para darte salvación No Desprecies al Señor Entrega Esta bendición Si en tu vida Has fracasado Has fracasado Y tu alma Triste está Cree en Cristo Y tus pecados Hoy Él mismo borrará Ven a Él Ven a Él Dale hoy Tu corazón En sus brazos Él quisiera Recibirte con amor Si has comprendido Ya tu condición Y arrepentido Imploras el perdón Con tu sateo En el nombre del Señor Y alcanzarás Eterna salvación Cristo Es quien murió por ti Para darte salvación No Desprecies al Señor Entrega Hoy Tu corazón Acabar Y al Señor Mi alma en nieblas crecía en el error. Al ídolo era mi canto, al ídolo mi oración. Celoso de mi creencia, doctrina sin santidad. Escrita tenía mi sentencia por no aceptar la verdad. Pero Cristo que murió por salvarme y no a rescatarme de esa condición. Pero Cristo le dio luz a mi vida. Hoy me cobarda y me guía por caminos mejor. Hoy canta mi alma adiciosa a Cristo mi salvador. Y en su venida gloriosa me llevará a su mansión. A su mansión me llevará. Y con su eterno Él me dará. Sigo a Cristo. Sigo a Cristo sin temor de equivocarme. Sigo a Cristo con confianza y de verdad. Siento en mi alma ese amor incomparable que me llena de alegría y felicidad. Oh Señor yo vivo siempre agradecido. Cantaré lo que tú has hecho para mí. Esa gloria esa gloria esa gloria esa dicha en que he vivido. Desde el tiempo en que servirte te ofrecí. Sigo a Cristo. Sigo a Cristo, sigo a Cristo, sigo a Cristo de verdad. Sigo a Cristo aquí en la vida y por la eternidad. No me importa padecer tribulaciones. No me importa. No me importa quién la vida va a callar. No me importa. Yo sé bien que vivir en las mansiones que mi Padre ya me fue a preparar. No me importa. No me importa. Sigo a Cristo, sigo a Cristo, sigo a Cristo de verdad. Sigo a Cristo aquí en la vida y por la eternidad. Pagaba por el mundo sin fe, sin esperanza. No sabiendo que había un salvador, que por librar mi alma de muerte y de pecado, en el calvario huyó el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cuando diga la voz de bienvenidos el Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios del cielo, derrama tu bendición. Señor, Señor. En oración sublime te pedimos con amor. De tu divina gracia sublimiza esta canción, que derrama la fragancia del incenso de la flor. Señor, 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 cantemos a una voz. Que si permanezcamos, dando gracias al Señor, expresando con los labios, saco santo, santo Dios. Reflejo de tu gracia mi dulcísima canción, remanso de las almas un oasis de fervor. Señor, Señor. Es ahora formada con la esencia de la flor, que corte con oraciones a mi Cristo salvador. Señor, 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 cantemos a una voz. Que si permanezcamos, dando gracias al Señor, expresando con los labios, saco santo, santo Dios. Señor, Señor,器, con nosotros. Que si permanezcamos. ¶ₒ. Llicket. Llicket.